Saludos a todos. Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de liderazgo responsable. Yo soy José La Luz. Estamos aquí para comentar dos casos que me parecen de muchísimo interés para la audiencia del canal. Vamos a estar hablando de la lamentable tragedia que ocurrió en la ciudad de Santo Domingo en la madrugada del viernes, la noche del jueves, amanecer viernes, que le cobró la vida al animador deportivo Manuel Duncan, que trabajó con los Leones del Escogido, el equipo de béisbol de la capital, y también con el equipo de baloncesto de los Leones del Escogido. Manuel Duncan falleció en un altercado con Félix Alburquerque, compré el exdirector de la DNCD, de la Dirección Nacional de Drogas. Al parecer, los dos, bajo los efectos del consumo de bebidas alcohólicas a las dos de la mañana, es usual, a mí me ha pasado, le ha pasado a todo el mundo, que después que uno sale de un bar, de una discoteca, de lo que sea, entonces uno se para en un puesto de comida chatarra a jaltarse de basura, jaltarse de picalonga, jaltarse de mofón, jaltarse de chimichurri, de jodó, de toda la basura que uno encuentra en el camino, drogado por el alcohol. Dos de la mañana, rico jodó, de la Bolívar con Núñez de Cáceres. Un sitio clásico que está en una esquina, incluso tengo un área de peatones, en la acera. Yo paso cada rato por ahí, frente a Dantau Moll. Y entonces, ahí discutieron porque, supuestamente, dice el ex jefe del ADNC de Alburquerque, que a Duncan se le caía el pan y el cachú. Parece que el tipo estaba medio tragueado, la víctima. Y entonces, como que Duncan le dijo a Alburquerque, usted se está burlando de mí. Porque el agresor se estaba reando. El segundo agresor, porque el primer agresor fue la víctima, fue Duncan. Y luego, entonces, Duncan, el fallecido, le fue encima a Alburquerque. Yo creo que sin saber con quién se estaba metiendo. Y digo esto porque Rafael Guerrero, del portal, de la plataforma de corrupción al desnudo, fue la primera persona, un tipo súper informado, hay que decirlo. Rafael Guerrero es uno de los tipos más informados de este país. Y sobre todo en temas militares, porque creo que Rafael Guerrero fue militar en alguna oportunidad. Sé que es abogado, pero creo que fue militar. Y entonces, él tiene una disputa vieja, pública, con Rafael Guerrero, incluso antes de que Rafael Guerrero, de que Félio Alburquerque comprese, dejara el puesto de director de la DSD. que ya tenía una disputa pública con Rafael Guerrero. Y Rafael Guerrero es que él da la noticia de que el causante de la muerte de Manuel Duncan había sido Félix Alburquerque compré. Algo increíble en el momento. A mí me llamaron, me dijeron eso. Y cuando yo vi que lo dijo Rafael Guerrero, yo dije, este tipo no va a decir una vaina así sin tener la confirmación. Y asimismo, él ha dicho muchísimas cosas del caso de Orlando que nadie en este país ha dicho y que nadie ha reputado. El mismo Rafael Guerrero. Entonces, vamos a ver primero lo que pasó en un vídeo para que ustedes vean algunos detalles en los cuales mucha gente no ha reparado. vamos a retrasar el vídeo le vamos a ralentizar la velocidad lo vamos a poner en puntos en 75 25 por ciento menos de lo normal para poder observar detalles y lo vamos a agrandar. Este vídeo hay que decir que no es el vídeo del lugar donde se originó la discusión sino del lugar donde terminó. Esta no es la plaza de Rico John. esta no está en la esquina esta es la plaza que está a la derecha de Rico John 2 si usted se para frente a la Nuñez de Cáceres. Entonces, si usted se para en la Nuñez de Cáceres y mira hacia la plaza donde ocurrió la tragedia a la derecha hay otra plaza y ese lugar donde cae el señor ya es la la tercera plaza contando de izquierda hacia derecha hay el tordo que se ve pequeñito de lo que vamos a ver ahora es de un de un de un negocio de comida china que yo he oído muchísimas veces ahí y donde está escondido Duncan esperando a a Compress que fue a buscar el arma el arma a su carro es una banca de loteca le estoy diciendo estos detalles antes de que vean el vídeo para que ustedes se pongan el contexto porque yo fui al lugar hoy más temprano y pregunté hablé con los delivery hablé con los empleados de la plaza ellos me contaron todo lo que ocurrió y yo se los voy a contar a ustedes vamos entonces a ver el vídeo y yo voy describiendo lo que pasó ahí y la información que fui a recoger hoy al lugar del hecho ahí está Duncan escondido aquí tenemos que pararlo para ver para decir algo ahí donde Duncan está escondido eso es una eso es una banca de loteca y ese que está ahí que yo estoy marcando con el cursor es el negocio de de comida china y eso que está ahí donde va a caer él donde va a caer Duncan ya creo que es una casa de cambio o un salón algo así esa es la tercera plaza me ubico perfectamente por estos por estas cajas de breakers que están acá entonces yo me he parqueado ahí infinitas veces ahí hay un frutero ahí que vende aguacate y vaina de esas de luna a viernes entonces aquí él se está escondiendo pero qué pasa que para llegar al 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 negocio de Hogdaw hay que caminar como 30 metros desde aquí hasta allá al final o sea allá fue que ocurrió la discusión entonces cuando él agrede al al militar al bulker que compres entonces al bulker que compres se va a buscar el arma y él tiene una oportunidad la tuvo ahí en ese momento cuando se va a buscar el arma y la tiene aquí él tuvo dos oportunidades que le dio la vida para preservarse y no se fue y por eso yo digo que lechuga dice el comunicador lechuga que es compañero de trabajo de Duncan que él no era una persona violenta que Duncan no era una persona violenta entonces la única la única razón para que él actúe de una manera tan torpe torpe provocando la muerte es que estuviera bajo los efectos del alcohol ya lo enterraron hoy ahí no van a hacer autopsia porque los países desarrollados no hacen esa vaina no hacen esa vaina lo enterraron hoy pero los empleados de los negocios están presos que no tienen nada que ver con eso pero la evidencia ya está enterrado ya no se le puede hacer autopsia vas a ver hay que atribuirle ese comportamiento que yo no lo entiendo como tú ya cuando él está ahí escondido ya él busca el que ha tirado dos tiros arriba y él lo está esperando para quitar el alma y para volarle arriba son una persona que estuviera afectada por alguna situación o circunstancia o sustancia actúa de esa manera yo no lo entiendo entonces vamos a ver vamos a ver que el vídeo el vídeo tomando en consideración lo que nos dijo nuestro amigo Milton Cordero Lechuga de que su compañero Duncan Lechuga es el que va a la cabina y me dice a mí José Lalo mataron a Duncan pero yo no conozco a Duncan conocí a Duncan honestamente lo digo él me dice coño un animador del escogido que trabajamos juntos y es que yo me pongo a buscar datos del caso eso fue el viernes en la mañana ayer entonces vamos a ver el vídeo miren ahí Duncan está escondido detrás de la banca la biblioteca este es la Bolívar o debería ser la Bolívar ahí lo que pasa es que el techo de la banca le está tapando y ahí viene el general ustedes ven vamos a darle un chin para atrás para que veamos esto bueno no creo que pueda no no está sí ok le damos un chin para atrás entonces él está oculto detrás de la banca de lotería el general va a salir ahora se va a ver la imagen de Duncan ahí está la cabeza de él él está oculto esperándolo y por qué yo digo que fue una actitud rarísima porque él podía huir por ahí por esa por esa a su derecha está una calle que da hacia hacia la Núñez de Cá hacia la 27 que es la Bolívar él podía correr hacia la 27 o podía ir a las dos calles anteriores que están hacia el oeste y hacia el este y hay barrios por ahí no había no había forma a las 2 de la mañana de que alburquer que lo encontrara no había forma porque es un tipo obviamente más joven que podía correr más rápido pero además tenía unos 100 metros de ventaja menos no menos de 100 metros pero además era a las 2 de la mañana entonces él tuvo como unos 3 o 4 minutos de ventaja y para mí él lo estaba esperando mírenlo ahí otra vez eso nada lo está acechando que venga para volar encima miren se echa para atrás no lo deja pasar miren ahí va apareciendo el director de la DNCD miren miren ven cuando le va encima él le da el primer tiro él compriva en sentido contrario a él quizá ni lo hubiera visto si él se quedaba agachado ahí ni lo hubiera visto entonces ahí él le da el primer tiro mírenlo ahí y ahí va cayendo ya lo mató o está herido de muerte ¿dónde se le complica la situación a compresa? se le complica aquí se devuelve porque para allá no puede seguir porque ahí lo que hay es un negocio cerrado él tiene que devolverse por donde entró se devuelve mire el arma mire el muerto mire el tipo en el piso y ya ese disparo no tiene justificación hermano mira lo apunta con determinación lo más probable también borracho miren el tiro ahí y le da un tiro de gracia lo remata lo remata y aquí hay que volver a Rafael Guerrero Peralta ¿por qué? porque dice Rafael Guerrero de corrupción al desnudo que el señor Feli Albuquerque tiene dos muertes anteriores no voy a entrar en esos detalles porque ese no es el objetivo de mi video el objetivo de mi video es analizar estos dos comportamientos pero dice Rafael Guerrero que él tiene dos muertes anteriores una en un colmadón donde le habría dado ocho tiros a un tipo y otra a un policía y que Danilo lo reenganchó entonces que tiene un comportamiento que tiene antecedentes por muerte que quedaron en la impunidad yo creo que ahí hay algo de porque la forma como él dispara para rematarlo me parece de un tipo que sabe ya lo que está haciendo y que lo ha hecho antes a menos que se lo enseñen en el entrenamiento a los militares entonces ya ese disparo hace que se configure el homicidio agravado quizá no se configure el asesinato porque él no salió de su casa o de Ferro Café a matarlo él salió a comer dos después de beberromo pero lo que sí es obvio cuando este video porque este es uno yo vi más de 20 cámaras donde empezó la discusión ahí es donde terminó hay mucha suerte de que ese video exista porque ese video no está en la escena donde se originó el conflicto está en una zona como a 20 metros a la derecha a 20 metros a la derecha quizá porque eso es una banca de lotería apareció ese video una banca de loteca entonces el general se retira ahí se retira y el tipo se queda tirado en el piso él se va y al otro día entonces se entrega vamos a ver ahora el momento en que él llama a un programa o a un podcast de una amiga de él el general compres que creo que como dijo el abogado Felipe Porte desde el punto de vista jurídico fue un para su defensa fue un error de compres llamar a este programa y decir lo que dijo porque eso está grabado y se va a usar como una como una un argumento de prueba en su contra vamos a escuchar lo que dijo compres ahora bueno fue una galleta fue una trompada que me dio sí yo estoy viendo el golpe dice Alburquer que no fue una galleta fue una trompada que me dio él tiene un moretón en el pómulo izquierdo y miren ahora lo que también dice que le dio una patada en el costado pero tú crees que él te la o sea tú piensas que que pudo haber sido como que él te reconoció del ADNCD o algo yo no sé decirte que fue supuestamente él ni que le cayó cachú la camisa o el pichel y él empezó riendo y él entendió que yo me estaba burlando tú tienes el lado hinchado fue una golpeada que me dio no fue tú me entiendes claro una golpeada que me dio y a qué hora tú llegaste ahí a qué hora tú llegaste ya entonces que mi casa lo fue comprado con dos que me dio hambre punto ¿no me entiendes? ok entonces cuando tú él le cayó él no está en su casa él estaba enfermo el café él lo dice más adelante si tú estás en tu casa tú te preparas un sándwich o te comes una galletita de guarina o te metes un arroz frío y lo calientes en el microondas pero tú no sales de tu casa a buscar dos o dos a las dos de la mañana no tiene sentido tú te paras en el camino y te lo llevas pero no es verdad que después que tú sales a tu casa te parqueas coges cierra puertas toda la vaina tú te vas a devolver a comprar dos o dos sobre todo él que debe tener seguridad en su casa porque es un militar que bregó con un paquete de expedientes de droga yo no sé cómo él andaba solo ahí sin seguridad porque ese tipo en cualquier momento lo pueden intentar matar porque ese tipo persiguió muchísimo un narcotraficante hizo muchísimo lío él tiene muchísimos enemigos y está en una discoteca y después va solo a una vaina donde venden los dos eso está raro oye yo tapo el ferro con Sergio Valga yo no Sergio Valga y nos quedamos sentados parados en una mesa parados mirando así y hablando y más nada ¿tú me entiendes? cuando ya llueve yo digo señores me voy Sergio siguió volado ¿tú me entiendes? me voy oh y este tigre viene ahí él salta de que Sergio siguió volado en Ferro Café creo que está en la Roberto Pastoriza no no sé por ahí en una calle de esa entre Churchill y Lincoln está Ferro Café y entonces él dice Sergio siguió volado yo dije me voy y salta de una vez a Rico Jodó ahorita él dijo que salió de su casa a comprar dos Jodó pero más básicamente eso no altera nada lo que lo altera es lo que viene ahora ¿tú me entiendes? sí porque yo sé que tú eres una persona pacífica porque yo sé como tú eres yo le estoy diciendo señor ¿qué le pasa? yo y como usted me agrede ¿tú me entiendes? ¿tú me entiendes? ¿y con quién andaba él? o sea la persona con la que él andaba no intervino yo no sé cuál de ellos fue que me lo quitó de encima y luego me agarra porque yo no lo vi el otro me zarandea me agarrándome para que como para que el tipo se vaya ¿tú me entiendes? ahí es que yo me voy pero me están dando oye yo lo que quería en realidad yo lo que quería era para acá ¿tú me entiendes? yo lo que quería era ir para mi casa pero volvieron volvieron ahí perdí la razón ¿tú me entiendes? ahí es que él comete el error perdí la razón vamos a escucharlo otra vez perdí la razón ¿tú me entiendes? perdí la razón no no yo lo que quería era ir para mi casa pero volvieron volvieron ahí perdí la razón ¿tú me entiendes? claro no pero no fue sí y te veo hinchado te veo hinchado digo él no dice que él lo mató él dice que perdió la razón en jurídica en términos jurídicos todo tiene que ser específico y denotativo no puede ser connotativo eso es una connotación lo que le están metiendo él no está diciendo yo lo maté ahora el video está ahí el problema de él es el segundo disparo porque si él se puede hacer exámenes ahora y van a encontrar las lesiones a menos que él se hiciera las lesiones pero hay un paquete de gente que vio el tema también y además van a salir los videos de el momento inicial que no han salido yo vi más de 20 cámaras en esa plaza hoy y mirando a la escena del crimen al carrito de Hong Kong hay como 4 o 5 y mirando al parqueo de él cuando él va a buscar el arma hay como 3 tú eso ves esos videos no lo habían ido a buscar hoy no 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 los que habían ido a buscar los que habían ido a buscar ese solamente el que está detrás de la banca y lotería los que si fueron a buscar fue los empleados y los metían presos un abuso un disparate de la policía meter los empleados presos al seguridad de la plaza y a los que venden los dos que estaban trabajando a las 2 de la mañana no bebiendo romo abusando de un margen constitucional que le da 48 horas para meter gente presa el ministerio público no puede permitir esos abusos eso debilita el estado de derecho ojalá que lo dejen hasta mañana para que puedan demandar el estado si lo dejan hasta mañana y pasan las 48 horas que se vencen hoy a las 2 de la mañana ellos pueden demandar al estado por abuso de poder coño si fueran rico no lo meten preso van y lo interrogan en su casa pero como son pobres huachimanes y operadores de un carrito de hot dog entonces los revientan y lo meten en la cárcel sin ellos saber nada de esa mierda así es nuestro país por eso aquí la democracia es un disparate yo digo que este país es un disparate con cédula y bandera porque usted tiene que meter preso a un huachimán que lo que estaba era mediando para que no pasara nadie porque usted tiene que meter preso a un tipo que lo que estaba era preparando hot dog ah no lo metieron preso a eso ahí no hay que meter preso a nadie el tipo no está diciendo que fue él y el otro está muerto aquí usted tiene que meter preso el malo así actúa tráncalo y después averigua esa vaina me encojona porque es que tú no puedes construir una sociedad sobre la base de todas esas injusticias esos tigres esa prisión marca a esos muchachos para toda su vida y le tienen odio a la policía porque ellos saben que no hicieron nada pero anyway el tema de compres vamos a ver ahora la imagen del panorámica del lugar para que ustedes vean algo aquí que yo considero que nada son circunstancias donde la gente pierde los estribos tanto los dos porque los dos son agresores agresor en primera instancia la víctima y agresor en segunda instancia el victimario por un maldito cachú por un pan que se estaba cayendo señores esta es la imagen panorámica al final aquí ustedes ven ahí fue que se originó la vaina pero él lo mata miren 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 todo el espacio que tenía para correr miren 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 él lo mata aquí al fin después de eso aquí después de eso lo mata después de esos de esas cajas de break los transformadores no sé que sea eso ahí eso es una estructura de aire acondicionado después de eso que está por aquí la placita entonces qué decir qué va a pasar en términos jurídicos el ministerio público lo va a acusar de homicidio en primer grado homicidio agravado no es un asesinato porque no hubo un una intención de matar en principio no hubo una planificación lo que sí hubo fue alevosía yo te hiero desproporcionadamente yo soy militar sé usar armas sé que ya te tengo como víctima y sé que tú no te puedes defender y te meto ese tiro de gracia ese tiro de gracia es lo que configura el homicidio agravado entonces ya de esos 20 años no se lo despinta a nadie a a a Feli albuquerque con parece que no sé tiene 59 años de edad habría que ver son militares no lo van a tratar igual que a un preso común no lo van a tratar igual que a un preso común eso usted lo puede escribir y va a tener que echar pase por lo menos 10 años de cárcel considerando un buen proceso de defensa y un buen proceso de apelación no se nos queda otro detalle relevante de este caso a menos que no sea tomar esto como experiencia para evitar las provocaciones en la calle de doble vía no provocar a nadie para que se irrite y no dejarnos provocar y no irritarnos por provocaciones de otros porque la vida se pierde en un instante y la libertad también si han llegado hasta aquí gracias por ver el video suscríbanse comenten y denles like y compartan denles like porque nos ayuda mucho con el algoritmo de youtube y gracias por todo lo que están haciendo por hacer crecer nuestra comunidad aquí en nuestro canal voy a hacer un corto para instagram lo voy a hacer yo mismo lo voy a hacer y